Se declara en quiebra. Hexatlón México All-Star cada vez es más intenso, las emociones están en su mejor momento y los atletas han comenzado a ceder ante el estrés y la presión de la competencia. Ahora, quien se ha visto mucho más vulnerable y como nunca, ha sido Eliud Pulido, quien al cabo de un momento se derrumbó y envió un tierno mensaje a Pame Verdidame. Como parte del desafío de supervivencia tuvieron que atravesar los atletas, Eliud Pulido tuvo algunos problemas, le vio mucho más desenfocado y se notó cuando perdió cuatro carreras seguidas, algo apenas ha visto en Hexatlón All-Star. Esto lo dejaría con muchos sentimientos encontrados y lo llevaría a tener un momento especial y pensar en su pareja, Pame Verdidame. Por la noche, luego del lamentable incidente, Lino se acercaría a Eliud, quien al parecer estaría lejos de sentirse reconfortado por las palabras de su compañero. Aunque, el mismo expresó que lejos de estar tranquilo, en realidad prefería guardarse sus emociones. Sin embargo, no fue lo mismo al pensar en su pareja, Pame Verdidame, a quien le dedicó un tierno mensaje. Así fue el tierno mensaje de Eliud Pulido para su pareja Pame Verdidame. Azteca 1 ¿Cuál fue el mensaje que Gilead Pulido le dedicó a Pame Verdidame? Durante la transmisión de Hexatlón México All-Star, Eliud Pulido aprovechó el momento frente las cámaras para enviar un tierno mensaje a su pareja, Pame Verdidame, quien desde un inicio se ha mostrado como su fiel apoyo, pero quien también extraña mucho amor mío, te amo con todo mi corazón, sabes lo estoy haciendo es por ti, se lo me necesitas, pero créeme estoy luchando aquí con todas mis fuerzas, gracias por estar ahí en esto. Decisión tomé veraz cada momento, cada segundo estoy aquí va a valer la pena y pronto podré darte todo el amor, necesitas ser muy consciente de lo nos espera, dijo entre lágrimas. La noche de este domingo habrá una nueva eliminación y aunque los rumores apuntaban a que se trataba de Andrés Fierro, las cosas han cambiado y, al parecer, este no sería precisamente el eliminado del día. Sin duda, programa tras programa nos siguen emocionando de la misma manera.